La verdad que espectacular La organización muy buena Se han lucido Estamos muy bien atendidos por Paseña Es la primera vez que venimos aquí Al camarote de Paseña Y realmente un gusto El camarote de Paseña está muy bien organizado Muy bonito todo De lujo, espectacular La verdad que te tratan muy bien Está muy bonito, muy completo Me encantó El momento que tú entras, la atención es increíble Súper bien, muy alegre, muy lindo todo Se ha sorprendido la hospitalidad Que tiene aquí Paseña Excelente, 100 puntos Increíble, realmente un trato increíble Sin igual Más de Tompens, Blah Más de Tompens, Blah Más de Tompens, Blah Sin palabras, impresionante Experiencia 100% espectacular Espectacular Magnífica, magnífica la organización y la producción Impecable, nos trataron súper bien El mejor camarote del Cambódromo Un beso para todo el equipo de Lola Group Más de Tompens Santo Más de Tompens, Blah Más de Tompens, Blah Oven de Tompens Mil père Eminar Más de Tompens, Blah 37.1% terminal